¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron nuevas misiones de la resistencia, así que vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer y en este video vamos a sacar toda esa deliciosa y jugosa XP, así que vamos con el intro. Bueno, para empezar esta misión tenemos varios lugares donde podemos aterrizar, en este caso yo voy a usar la ubicación de cañón condominio, que es exactamente aquí. Venimos a esta parte, vamos a ir a tener la primera parte de la misión. Bueno, vamos a ver qué, nos van a pedir que vayamos por unas cosas y las vamos a encontrar exactamente aquí. A ver, me marca que aquí hay unos, vamos a encontrarlos. Aquí están. Es acá. ¡Eh! ¡Cuidadito amigos, cuidadito! Ahora si quieren ver exactamente el mapa de la ubicación, es ahí. Anda, esa parte es donde conseguimos esa parte del desafío. Ok, la siguiente etapa nos dice lo siguiente. Establece un enlace ascendente con el dispositivo cerca de un puesto de los siete. Ahora tenemos que visitar alguno de esos puestos. Yo creo que voy al más cercano, que es exactamente acá abajo, así que vámonos en cámara rápida. A ver, llegamos acá. Y, miren acá. Es acá, les enseño la ubicación. Es acá. Ok, hay que conseguir blindaje de tanque. Eso nos dice, inflige daño a tanques para conseguir su blindaje. Aquí me marca un tanque cerca, así que vamos a pelear contra este tanque. Ok, vamos a volar por acá y vamos a buscar un tanque. Acá me quería salir blindaje del tanque. ¡Oh, man! Vamos a agarrar blindaje primero. ¡Eh! ¡No! ¡No! Vamos a tener que buscar más blindaje en otra partida. Ok, segunda partida y vamos directo para el tanque para hacerle ya daño y conseguir esa parte del desafío. Aquí tenemos uno. Ahí está, ya salió la parte que buscábamos. Es esto. Ahí está. Indaja de muestra. Y perfecto, ya tenemos nuestra misión completada. En este caso nos dice que tenemos que establecer un enlace con un dispositivo que se encuentra acerca de la caverna de control. Así que vamos a la caverna de control y vamos. En la parte de afuera de la caverna, en la parte de arriba. Aquí está. Les enseño en el mapa. Ahí. Ok, entreguen un tanque en la siguiente... Ok, miren. Aquí la ventaja de caer en esa zona es que luego, luego acá abajito tenemos un tanque. Les enseño en el mapa. Exactamente. Es aquí. Y la base que tenemos es aquí enfrente. Entonces es la manera más rápida de hacer este desafío. Entonces simplemente lo tomamos y vámonos. Tendidos como bandidos. ¡Listo! Así se completó la misión. Bastante rápido y sencillo. Regalado hacerlo, ¿eh? Esta misión nos dice que tenemos que establecer un enlace de un dispositivo cerca de la gasolinera central. Es hacia donde vamos. Bueno, para esto lo que vamos a hacer es caer en los alrededores. Y en los alrededores va a haber algunas ubicaciones, como es aquí. Donde nos van a dar la misión. Marcamos y nos vamos para que lo pueda dar un enlace. ¿Cómo se está mi amigo Bananín? Sí, mide lo mismo que una banana. Es algo callado y se mal... Ahora sí les explico la ubicación. Es aquí exactamente, la que yo tomé. Ahora nos va a decir recarga gasolina a un vehículo. Entonces recarguemos. Bueno, venimos y ahora sí a cargar gasolina. Tenemos que cargar 50 de gasolina. Así que hay que tener mucho cuidado con que no nos maten. Ahí está, perfecto. A ver, ¿qué más nos pide? Se viaja en un autocamioneta sin salir de la carretera por 500 metros. Ok, hagámoslo. Tenemos que manejar a Agustín Mente por la carretera. Ahí está, ¿eh? Ahora la siguiente parte nos pide que crucemos un puente imponente. Les explico. El puente imponente es el de aquí. Entonces vamos a tener que ir a esa zona y cruzar ese puente con un vehículo. Ahí está, venimos. Y es este puente de aquí que tenemos. Este puente rojo. Pongo en el mapa. Es este. Nosotros nada más tendremos que pasar por él. Y listo. Ya tendremos nuestra XP bastante buena, ¿verdad? O sea, hasta subimos de nivel. Bastante rápido y bastante sencillo. Y cómo hacer estos desafíos. Y como ven, amigos, esos fueron todos los desafíos. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, me llenó mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos para que también sepan hacer estos desafíos. Toda esa XP deliciosa y jugosa. También me llenó mucho utilizando el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Y yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.